Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y otra vez el meón del furrial vuelve a ser noticias señoras y señores y es que ahora va a hablar de las primarias de la oposición entre comillas si señores y señores, Dios dado cabello, el meón del furrial, el capo ha dicho, ha admitido opiniones sobre las primarias presidenciales de la oposición el primer vicepresidente del oficialista partido socialista unido de venezuela señaló que el sector contrario al gobierno presentará tantos candidatos presidenciales como les ordenen sus jefes en alusión al gobierno de los estados unidos dijo Diosdado Cabello, repito Diosdado Cabello, el primer presidente del oficialista partido socialista unido de venezuela consideró imposible que la oposición pueda celebrar las primarias presidenciales previstas para el año 2023 debido a las pugnas entre los líderes y partidos del antichavismo, dice él en verdad no van a ser elecciones primarias, eso es mentira es imposible que se pongan de acuerdo, ellos pueden hacer un simulacro pero hacer unas elecciones primarias de verdad no las van a hacer no hay forma, dijo Diosdado Cabello en una rueda de prensa señaló que es previsible el hecho de que la oposición no logre ponerse de acuerdo de cara a las presidenciales del 2024 a las que el oficialismo planea presentarse en una unidad perfecta la llaman ellos, yo diría la trampa perfecta porque unidos no es que tampoco sean de a mucho las fuerzas revolucionarias nos mantienen unidos ante cualquier circunstancia no hay forma ni manera de que ellos, la oposición puedan dividirnos a nosotros, dijo Diosdado Cabello alias el Mión del Furrial en cambio aseguró que la oposición presentará tantos candidatos presidenciales como les ordenen sus jefes haciendo alusión a los Estados Unidos la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela anunció a finales de junio de este año que todas las personas que quieran un cambio político en el país podrán medirse en las primarias pues la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados para los partidos que integran la coalición antichavista bueno y en esto también les digo que yo lamentablemente pues en esto sí estoy de acuerdo con Diosdado Cabello porque por lo que se vislumbra y por los vientos que soplan señoras y señores van a ver tantos pero tantos candidatos de la oposición que al final, de la falsa oposición que al final se va a escoger uno y después a ese uno cuando vayan a llegar las elecciones vamos a ver algunos de los que fueron a las primarias no respetando la decisión de las primarias sino abriendo su competencia para las elecciones del 2024 dividiendo los votos se van a acordar de mí y si no van a ello directamente van a colocar a un abanderado por su partido político entonces no les extrañe señoras y señores vuelvo y lo repito de que esto este juego que ya está cantada la trampa ya está cantada la estrategia ya está cantada tenga la seguridad de que tampoco salga bien porque vuelvo y lo digo y lo repito una y me lo diré hasta el final esto que se vive en Venezuela solo sale con paz 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 esto no va a salir con votos ni con elecciones quiera el que quiera desee lo que desee esto solo se sale con paz 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 y al buen entendedor pocas palabras te habló tu hermano y amigo filósofo777 si todavía no te has suscrito escala en suscríbete regálame un dedito arriba y comparte esta noticia en tus redes sociales grupos de whatsapp facebook para que todo el mundo se entere de que está pasando en Venezuela bendiciones para todas y todos a gente se entere en Venezuela a gente se entere a gente se entere con la vida porque duro que está pasando para que todo el mundo se entere a gente se encuentran y afir с